¡Hola a todos chicos! Aquí el Darkshaos588 y hoy estamos en un vídeo de Slenderman versión Hombre Lobo y estoy aquí con mi amigo Gideon, que no lo puedo ver, lo juego va un poco lagueado y es por el hecho de que... lo juego es lento. Vente, vente. Mira, explica la dinámica. ¡Uy, uy! Gideon no me... Gideon, yo voy por mi lado y tú vas por el tuyo. No, no, no. Sabes que cuando se separa uno se los come. Sabes cómo correr, ¿verdad? Sí. Me has dicho que con el shift. En shift. Adiós. No. No puedo correr, bien. ¿Dónde estás? No te vayas. Ni siquiera sé por dónde voy. Vale, ya voy. Recuerda que es mejor estar junto que a perdernos. Espérame. Ay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué leches? ¿Qué traes? ¿Qué traes? A través de estos árboles. Ay, ayúdame. Si estoy detrás de ti. No va a haber muertes hoy. Gideon y si grabas tú. Tú, tú deseabas que tú grabaras primero. Vale. Vale, pero es que vas muy lagueando. Le dije que pusieras la pantalla chica. Pero es que lo hice. Tú de. Tú de. Tú de. Porque estoy moviendo un poco la cámara para moverme para acá A ver, los youtubers profesionales usan... ¡Corre! ¡Déjame la piel de gallina! ¡Corre, corre, corre! ¡Gillian, no puedo ver bien! ¡No puedo correr! ¡Está luego atrás de ti! ¡Verdad! ¡En serio! ¡Míralo! ¡Ay, me está viendo! ¡Hola, señor lobo! ¡Verdad, déjame ver, déjame verlo! ¡No! ¡Corre, vaca! ¿Qué pasó? ¡Me ha asustado! Dije, voy a voltear para verlo ¡Me ayudo a tu pantalla! ¡Ay! ¡Y ya no quiero jugar a este juego! ¡No lo veas! ¡No lo veas! Voy mirando el piso, ¿eh? A veces le veo la mano Todos han muerto, dice ¿Qué ha pasado? Todos murieron ¿En serio? ¡Yo también me mató a mí! ¿Qué? Es que... ¡Me ha asustado, tío! ¿Es un juego de miedo? ¿De qué? ¡Tío! A mí me asustó más porque yo vi que lo vio de primera Y sin lag Tú, en cambio, lo viste con lag Eso es mejor que... Es que luego, como lo vi yo Tío ¡Me ha asustado! ¡Pero voy a grabar mejor yo el juego! Si no te importa Vale, déjame terminar esa parte Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Y no se hagan asustados como yo Bueno, chicos Like, suscríbanse y favoritos No cuesta nada Recuerden... Este es apenas mi segundo video Adiós